Hola que tal amigos, los hablo Arroyo y hoy vengo con un poco de Smash Ultimate Y hoy venimos probando lo que va a ser mi nuevo Main Cloud Así que nunca lo he usado, así que como siempre venimos jugando uno contra uno Vamos a patear trasero, vamos a arrancar cabezas y vamos a empezar con esto rápidamente Que tenemos aquí, un pichu Ven acá pa' acá amigos, que te tengo unos regalitos Vamos a hablar un ratito, vente, vamos a ver Ok, uh, 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 uh Un combo, ok Palizón, vamos a alejarnos de este cabrón que viene con estas cosas aquí Venga pa' acá Vamos a ver, uh, buena Uh, no hay combo, no hay combo, no hay rayito por arriba Vamos a ver, venga, uh, vamos Pum, nada, buena Te dando un palizón a este cabrón ahí Yo le he dado dos golpes, lo bueno de Cloud que tiene mucha fuerza, eh Así que vamos a ver Vamos a ver como lo neutralizamos rapidito Pum, vamos Ahora sí, vamos pa' afuera Lo que estaba comentando, tiene mucha fuerza, así que Tres o cuatro golpecitos y lo eliminamos rápidamente Y pichu es bastante ligerito No pese a tanto, así que lo podemos sacar rápido Venga pa' acá No me va a agarrar con eso otra vez Buena, uh Un poquito lentito, esa recuperación ahí de esos golpes, bastante lentita la de Cloud Tengo que ajustarme a él, buscar esos golpes rápidos para castigar un poquito Especialmente el jab, el jab es bueno Por eso brinco con el ataque neutral, es bastante lentito para recuperar Y ese ataque es muy bueno por abajo Pero si lo fallas, te agarran, eh Recupera bastante lento Vamos a ver Buena Uf Buena Nada Te agarramos otra vez Vamos a ver si es verdad No, por aquí Uf Uf Muy lejos Vamos, ahora sí vamos pa' afuera 2 a 0 Lo estamos neutralizando rápidamente También no me ha quitado ni una vida Así que vamos a ver Venga, jab rápidamente Toma Uh, bueno, te agarro con ese pesado hacia el frente Y va pa' afuera, buena Uf Esa sí que me ha gustado Esa sí que me ha gustado Jajaja Vamos a ver Vente Ven acá, vamos a hablar un ratito Te quiero decir algo Uh, uh, oh, 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 ok Así que vamos a jugar, eh Rayitos Uh Hmm 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 Ven, venga Uh Uh Uh, buena Y ahora No tengas miedo Ven acá que te quiero decir algo Pum Buena Uy Un poquito más se iba, eh Uh Uh, buena Vamos Uh, buena Vamos Uh, buena Uf Ven acá, ven acá, ven acá Uh, pum Bien, buena Jajaja Buen juego, amigo Lo estaba esperando allá abajo Cloud, no podía recuperar como quiera Pero yo digo Bueno Voy a morir Esa recuperación de Cloud Es muy mala Muy mala Jajaja Bueno, esta vez tenemos a otro salvaje Cloud Así que ven acá para acá Cloud contra Cloud Eh, ven acá Enséñame el poder Enséñame el camino Vamos a ver Vamos a ver Uh, buena Me agarró toda la cara ahí Vamos a ver Uh, uh, ok Pum 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 Ya subimos rápidamente 51 Pum 74 Así es rápido, colega Vamos para arriba Venga Los 90 Es lo bueno Uf, iba afuera también Uh, uh Uh, uh Momentum Jajaja Uy Cuidado con eso Uy, eso es garantizado una garra, amigo Uh, ese jab Tengo que usarlo más, ese jab Es muy bueno Eh, muy buena Vamos a ver Pum Vamos Pum Arriba No Uh, vamos Pum Uh, buena Uh, le comentamos como quiera Uh, buena Uf, buena Vamos para arriba Bien Nada de eso, amigo No inventes Uh 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 Uh, buena Espera Nada A ver, venga No me vas a agarrar con eso Eh, de Jejejeje Eh, vamos Brinca Pum Vamos 111 Uh, buena Uh Uh Ya ves Uh, bueno No, no No voy a hacer ese dash Hace el frente Tengo que agarrar más Acostumbrarme todavía Eh Eh, vamos Uh, buena ¿Cómo agarras ahí? Ah Uh Agarramos con esa Jejejeje Vamos a ver Agarramos Venga, afuera Brinca Pum Uh, buena Uh No Uh, buena Vamos a brincar Uh Like, no vengas con eso ahora Venga Uh Bien, otro será Eh, dos a una Por favor mío Una más Y lo eliminamos rápidamente Ven acá para acá Uh Uh Vamos Uh Le conectamos como quiera un 12 Uh, se murió Bien, vamos a buscar otra persona rápidamente Buen juego, amigo Buen juego No sé No he podido recuperar Medio rarito también para recuperar Otra persona rápidamente Bueno, en esta vez tenemos un salvaje Luigi Así que Ven acá para acá Un poquito diferente es el Luigi De, 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 de este De Smash Ultimate Que el de Smash Wii U Un poquito diferente Más rarito Un poquito más lento lo encuentro, eh Vamos a ver Eh, vamos Brinca Vamos a brincar No, no, ok Con Vito Vamos Por fuera Vamos ¿Qué hace? Buena Uh, con Vito y todo Ok Street Fighter Uy, no Uh, eso no era Eso no era Ese ataque pesado para el frente De, de, de Cloud Es demasiado lento Así que no No vale la pena usarlo Prefiero hacer el V hacia el frente Que es mucho mejor Muy buena Ah, abajo Ah, muy buena No, no, no No sé ni lo que estoy haciendo aquí Uf, ahora sí va por fuera, amigo Eso es lo más sexy de este juego Eso es lo más sexy de este juego Nada de eso Eh, vamos Buena Nada Pong No, no, no No debo hacer ese dash Y debo hacer más la habilidad del V Voy a acostumbrarme a él todavía Eh, esta habilidad Debo hacer esa habilidad más Que hacer el golpe pesado El pesado hacia el frente Que no hace nada Pong, pong Vamos Pong, arriba Nada Brincamos Y ese es otro para afuera Uf Tres a uno Estamos dando un parizón Así que cómodamente Nos atardeamos Quitamos un poquito de vida O mejor dicho Subimos este porcentaje Venga Uf Venga No Vamos A ver Bien Bien Brincas Nada Pong, pong Buena Eso es mejor que hacer el golpe pesado hacia Hacia el frente Este porque es más lento Y eso Esa habilidad Es buena Esa habilidad de Klaus Son bastante rápidas Así que es más efectivo Este ataque pesado para el frente de Klaus Es bastante lento Y no puedo castigar muy bien con él Así que vamos a ver Cómo lo agarramos Buena Nada No No Vamos Buena Ese dash es el frente bastante bueno de Klaus Así que aquí castigamos Uf Acostumbrarme aquí Vamos a ver Vamos El jab es muy bueno Buena Idiota Se acabó el lamento Vamos a buscar otra cosa más rápidamente Buen juego amigo Buen juego Dile más Klaus Dile más Bueno en esta vez estaremos a un salvaje link Así que ven acá para acá ¿Qué vas a hacer? Tirar proyectiles rápidamente Vamos a ver Vamos a ver Toma Toma Buena Nada Uf Buena Vamos a ver Buena Estuvo cerca este también También se estuvo cerca Vamos a ver Nada Uf Mi amigo vive de eso Uy Tenemos un rolón aquí Tenemos un rolón Tenemos un rolón Le gusta rolar a mi amigo Vamos Así lo vamos a ganar Buena Uf Eso estuvo cerca Pum Sigue rolando Toma Buena Vamos Hacia abajo Pum Agarramos otra vez Vamos Buena Buena Estuvo cerca Y ahora Se agarra con este amigo Se acabó el evento Uf Roló a tiempo Y sigue rolando No amigo No No vas a agarrar con eso Uf Nada Con lo mismo Viene hacia abajo Nada Uf Mmm Bien Vamos Yo creo que está muerto ya Este Uno más Y va para afuera Pum Ahora sí Venga Vamos a ver Me quedan dos viditas Nosotros acabamos rápido Buena Ese ataque por abajo De Cloud Es bastante efectivo Bastante bueno Ataque mediano Ahí Buena Nada Uf Ok Bombitas Como las activas Uf Buena Nada Uf 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 Ahora sí Tengo que quitarle bastante por sentar Eres mío Buena Brinca Uf Buena No me ha gustado nada Ni nada de eso Ni nada de eso Vamos para afuera Brinca Uf Bueno Se agarraba con ese Uf Buena Se agarraba con ese Y vas para afuera amigo Uf Vamos Hay cosas que todavía Tengo que estudiar De Cloud Vamos a ver Vamos Buena Uf Uf Venga Vamos Venga con ese otra vez No sabe que me va a dar Uf Uf No No amigo No Vamos Agarraba con ese Y vas para afuera Uy Ahora sí vas para afuera Venga Dos a una Ven acá para acá No amigo No Vas a por idiota Pero yo solo Nada Nada Lo más importante Estos links Especialmente Es gente que Megaman Link Toon Link Todos los links Todos los que tienen proyectiles Lo más importante Es el espacio Tú cortas el espacio De ellos Que viven Ellos viven del espacio Y tienes que acercarte poco a poco Tú cortas el espacio de ellos Y no hacen más nada A menos que tengan un buen juego neutral Muchos de ellos tienen un muy buen juego neutral Te ganan Pero si tú le cortas el espacio No tienen más nada Así que especialmente muchos de ellos Que no tienen muy buen juego neutral Especialmente los links estos grandes Que son bastante lentos El Toon Link ¿Te has visto los Toon Link Que yo me encuentro? Son bastante buenos Pero el Young Link Vive mucho de los proyectiles De los proyectiles Así que Tú le cortas esa distancia Y ahí los neutraliza Pero los Toon Link Otra vez Los Toon Link Tienen un muy buen juego neutral Así que Son bastante incómodos Son bastante buenos Yo he visto Toon Link Yo he visto Toon Link Que no me han tirado No me tiran proyectiles Juegan ahí Puro ahí A espadazo limpio A puro juego neutral Y me ganan Cuando los veo jugando Así que no tiran proyectiles De vez en cuando Una bombita Y qué sé yo Ahí si yo digo Este me va a dar un Parison Dale amigo Va para afuera ya mismo Vamos Pum 172 Yo creo que es uno más Y va para afuera Agarro con eso Vamos a ver Ahí lo tienen mi gente Así que Vámonos de aquí Buen juego amigo Y hasta la próxima